¡Gracias! ...en Valencia, ella es especialista en comunicación del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, ahora llamado el programa Contigo. También la colega Georgina Lazo, que es de la misma dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con quienes la Federación de Periodistas del Perú tiene suscrito un convenio justamente para el desarrollo de este tipo de seminarios y capacitación en el cual está dirigido no solamente a los periodistas, sino también a todos los estudiantes de ciencias de la comunicación y de otras especialidades para que conozcan cuál es el tratamiento que se tiene que dar con respecto al manejo de la información en casos de violencia familiar y en casos de agresiones hacia la mujer, que es un tema muy importante que se tiene que tener en cuenta que este tipo de hechos no son hechos policiales, sino que se tiene que hacer entender a toda la ciudadanía que este tipo de agresiones es un atentado a los derechos humanos principalmente de la mujer y de la familia. En ese sentido, queremos a cada uno de ustedes agradecerle su presencia y voy a dejar con ustedes a la licenciada Carmen Valencia para que haga la presentación de su disposición. Muy buenas noches a nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, gracias por compartir en este día algo con bastante dificultad. Pero aquí estamos precisamente para presentar este documento que todos ya tienen en sus manos, es el documento Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado. No les han entregado, al finalizar entonces, al finalizar, si se quiere lo podrían ya brindarle este documento. Pautas para el Tratamiento Informativo Adecuado de la Violencia contra la Mujer, que contiene básicamente 12 recomendaciones puntuales para la construcción y la cobertura de noticias de violencia contra la mujer, en especial la violencia familiar, la violencia sexual y el feminicidio. Ahora ustedes dirán, ¿por qué precisamente este tipo de violencia? ¿Por qué es la violencia contra la mujer de mayor incidencia? Actualmente, 4 de cada 10 mujeres sufren violencia física de parte de su pareja, ya sea esposo o conviviente. Y una de cada 5 mujeres en Lima y Cusco manifestó haber sufrido violencia sexual durante la infancia. Imagínense la magnitud de esta problemática. Actualmente, en promedio, tenemos 8 mujeres que mueren al mes víctimas de violencia y 16 tentativas de feminicidio. O sea, la intención del agresor fue matarlas, pero sobrevivieron a este tipo de violencia. Entonces, era necesario que el Ministerio de la Mujer impulsara este documento, porque si bien es cierto, somos testigos en los medios de comunicación que brindan las noticias de violencia contra la mujer, esta no está siendo la más adecuada. Si bien los medios de comunicación permiten visibilizar una problemática, porque también es cierto que si una problemática no sale en los medios de comunicación, es como si no existiera. Si bien se visibiliza, no está siendo adecuadamente abordada. Por esto, este documento que fue aprobado en el año 2012 y que se elaboró también en talleres con periodistas de diferentes regiones del país desde el año 2008. Son 12 recomendaciones puntuales que nosotros consideramos que los periodistas, los estudiantes de comunicación, lo deben hacer suyo en el momento de construir una noticia o en el momento de coberturar un hecho de violencia. Los vamos a resumir, ya que hemos tenido dificultad en la predicción. Ahora que lo tienen en la mano, podrán ver que la primera recomendación que brinda el Ministerio es valorar la información de violencia contra la mujer como un hecho de violación de derechos humanos. Porque la violencia contra la mujer vulnera una serie de derechos. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad y la integridad personal, a la seguridad con bien, a la integridad física, psíquica, al derecho a vivir libre de tortura, entre otros derechos. Y como todo hecho de violación de derechos humanos, requiere ser tratado con el rigor periodístico del caso. Cuando hablamos de rigurosidad periodística, vamos a ver que esto está vinculado al conocimiento del tema. En este caso, al conocimiento de la problemática de violencia contra la mujer, al uso de diferentes fuentes, ¿no? Y a la capacidad analítica y crítica de o la periodística en torno al tema. Generalmente, cuando los medios de comunicación abordan esta problemática, lo hacen haciendo referencia a crimen pasional. Todos los días escuchamos un crimen pasional más, ¿no? Dio muerte a su mujer y se intenta justificar este tipo de violencia. Dice, porque hombre celoso mata a su mujer, ¿no? Porque le sacó la vuelta, mató a su mujer o le dio feroz paliza. Entonces, esos son los titulares que vemos diariamente tanto en la radio, en la televisión y en los diarios. Y no solamente de los llamados diarios populares, sino también de los diarios o de los noticiarios, de medios de comunicación, entre comillas, aparentemente serios o de prestigio. En las diapositivas que vamos a dejar acá para hacerlos llegar, ya sea por correo, hacemos un recorrido de estos titulares, ¿no? Desde el año 2008, en que empezamos a ir recolectando este tipo de información, porque había un abordaje inadecuado a este tipo de violencia, porque de acuerdo a cómo el medio de comunicación transmite la noticia, el público, la opinión pública, va a hacer conocimiento de esta problemática. Y si nosotros lo reflejamos estereotipadamente, la concepción que va a tener el lector o el televidente va a ser la misma. Entonces, está en la capacidad del medio de comunicación, en especial de los periodistas, elegir la palabra adecuada, el titular adecuado, de acuerdo con el respeto hacia los derechos de la mujer. El Ministerio de la Mujer considera que frente a un hecho de violencia contra la mujer no cabe una posición intermedia de parte del medio de comunicación y menos del periodista. Debe haber tolerancia cero frente a la violencia contra la mujer. Porque cuando aludimos al término crimen pasional, lo que estamos intentando es justificar la actuación del agresor. ¿Por qué decimos que se trató el hecho de violencia producto de un arrebato o de un momento de ira, de cólera, cuando no es así? La violencia no sucede por generación espontánea. La violencia es producto de una escalada sistemática de violencia. La mujer que sale en el medio de comunicación no es que haya sido golpeada por primera vez, probablemente haya sido golpeada durante años y ya cuando denuncia, cuando acude a los medios de comunicación es porque ya desbordó la problemática. Entonces consideramos y planteamos como primera recomendación que la violencia contra la mujer debe ser enfocada como una violación de derechos humanos. Y cuando se da muerte a una mujer se comete un feminicidio, no se trata de un crimen pasional. Quien mata a una mujer comete un delito. No podemos titular de crimen pasional, porque no existe un criminal apasionado. Porque cuando se da la muerte de una persona, hacia otra, no lo etiquetamos de otra persona. Pero cuando se da esta agresión de parte del esposo o de la pareja, intentamos de alguna manera etiquetarla como crimen pasional. Entonces, para nosotros es primordial no etiquetarla. Llamarla como lo que es. Es un hecho de violencia contra la mujer. Porque si solamente la enfocamos como crimen pasional, también da la impresión de que solamente sucede como un caso aislado y que no forma parte de la problemática de la violencia. Nuestra segunda recomendación es ubicar el tema de la violencia contextualizado. ¿Por qué decimos contextualizado? Es decir, que hay que abordar este tipo de problemática haciendo un enfoque a nivel histórico, psicológico, incluso económico, social y sociológico, para que la opinión pública tenga una noción completa de lo que es la violencia contra la mujer. Nosotros decimos que la violencia contra la mujer tiene sus raíces en la relación de poder desigual que tiene el hombre respecto a la mujer. Y que las noticias de violencia contra la mujer deben evidenciar ese vínculo. ¿Por qué decimos que es una relación de desequilibrio, de poder del hombre respecto a la mujer? Porque el hombre ejerce la violencia contra la mujer, muestra este poder sobre alguien a quien él considera de su propiedad. Porque quien comete violencia es, ah, está en una posición de poder. Yo puedo hacer contigo cualquier cosa porque tú me perteneces. No identifica a la mujer como un sujeto de derechos, sino como un objeto. Como actualmente también se llama en nuestra campaña, ¿no? La mujer no es un objeto, trata a la convivencia. Por eso decimos que hay un desequilibrio de poder. Porque cuando la mujer intenta salir de ese control o de esa posición de subordinación, es que se comete la violencia. ¿Por qué si no somos testigos en un medio de comunicación de las noticias de violencia o de feminicidio, cuando justo la mujer decidió separarse o decidió denunciar a la razón? Es allí cuando se cometen, por lo general, los actos más crueles de violencia hacia la mujer. Por eso es necesario evidenciar esa posición, ¿no? No es que la violencia haya sido producto de un incidente, no. La violencia ha sido producto de una escalada sistemática de violencia. Por eso es necesario que en las noticias se refleje los antecedentes del hecho que estamos presentando. Y hacer también un seguimiento de estos hechos de violencia. Nuestra tercera recomendación es convocar a los expertos y expertas de temas vinculados con la atención y prevención de la violencia contra la mujer a que participen también en esta nota informativa. Porque generalmente cuando sucede un hecho de violencia, los medios de comunicación, ¿a quiénes preguntan sobre el hecho? En primera instancia, a los vecinos, ¿no? Y a los familiares. Los vecinos obviamente van a contestar, ¿no? Respecto a su experiencia personal, por lo general, que escuchamos. Uy, pero si era un tipo muy tranquilo, me saludaba todos los días. Se peleaban, pero dentro de lo normal. Hay que preguntarnos a nosotros qué es dentro de lo normal para la persona que nos está comentando ese hecho. Para nosotros los vecinos y los familiares representan fuentes inexactas, ¿no? Porque van reproduciendo esos estereotipos. Porque nosotros sabemos, pues, que el agresor no va a ser agresivo con todos. Dentro de la comunidad, dentro del ámbito de los vecinos, se va a comportar de manera normal. Incluso va a ser el más pacífico que puede existir, ¿no? Porque la violencia sucede dentro de las cuatro paredes con una mujer que está subordinada, que tiene menos poder respecto a él. Y, como habíamos dicho al principio, que la violencia contra la mujer debe ser abordada como una violación de derechos humanos, como un hecho de violación de derechos humanos, solo va a tener como fuente a los vecinos y a los familiares. Entonces, considerándolo como violación de derechos humanos y como parte de la rigurosidad periodística, debemos abrir nuestra diversidad de fuentes. Por eso, invitamos a que convoquen a los especialistas. Y los especialistas están tanto en las instituciones públicas, como la del Ministerio de la Mujer, que está en el Centro de la Emergencia de la Mujer, que es un psicólogo, un abogado, una trabajadora social, como también en las ONGs o la llamada sociedad civil. De allí debemos convocar a los especialistas y tenerlos presentes cuando redactemos nuestras noticias, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, un vecino diga, parecía tan normal o discutía dentro de lo normal, inmediatamente poner la intervención del especialista, quien sí va a poder desentrañar cuáles son las raíces ideológicas de la violencia, va a señalar cuáles son las causas. Cuando salen las noticias, por lo general, ya es, digamos, producto de tantos años de violencia, ¿no? Que cuando salen las noticias es porque... ¿Cuál es la última noticia que habremos escuchado? Porque la quemó... Y lo que necesitamos nosotros es que intervenga el especialista, el experto o experta de las instituciones involucradas, para desentrañar algún mito que pueda estar refiriendo los vecinos y vecinas. El psicólogo, por lo general, ¿no? El psicólogo generalmente es el que interviene en la explicación del caso de la víctima o para la defensa judicial, el abogado. Nuestra cuarta pauta está referida al respeto del dolor de la persona, a la dignidad y al dolor de la persona. Porque somos testigos de que el periodista siempre está solicitando que se cuente detalles morbosos del hecho de violencia. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te pegó? ¿Dónde te pegó? ¿Enseñanos los moretones? ¿Se ve sangre? ¿Se ve golpes? Y nosotros pedimos el respeto hacia el dolor de la mujer y de su familia porque un hecho de violencia no puede ser un espectáculo. No se puede hacer un espectáculo del dolor humano. También respetar cuando la persona afectada por violencia decide callar. Hay que respetar sus silencios. Somos testigos como las cámaras se inmiscuyen dentro de los funerales, dentro de los velorios de las víctimas de violencia contra la mujer. Sabemos que el código penal protege este tipo de derechos a la intimidad. Y si bien ya murió, hay que tener el consentimiento del cónyuge o de los descendientes o ascendientes. La quinta pauta está referida a proteger la identidad de la víctima y guardar el anonimato de los lugares donde vive o refugia. ¿Por qué decimos aquello? Como parte del Ministerio de la Mujer, somos testigos cuando los medios de comunicación van a cubrir una noticia. Si bien en el caso de las niñas y los niños no dan el nombre, pero sí dan la identidad casi completa de los padres, tanto de la madre como del padre, que es fácil deducir quién es el niño. Peor aún si este niño ha sido víctima de violencia sexual. En el caso de las mujeres adultas, solicitamos que se pueda utilizar las iniciales de la persona o el pseudónimo. En el caso de los niños, niños y adolescentes, está tremendamente prohibido de acuerdo al artículo 6 del Código de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, en este tipo de noticias, no cabe el humor que en algunos periódicos populares se suele utilizar al referirse a la víctima. Tenemos el recuerdo de un titular de un periódico que decía La maté porque dijo que mi pene era chico. Así es titular en primera plana. Entonces, cuando uno lee eso, lo primero que le causa es risa. Es risa porque lo han escrito así en forma irónica y burlona. Pero nos estamos refiriendo a un hecho de violencia contra la mujer, una violación de derechos humanos y no cabe la burla ni la sorda en este tipo de noticias. Y porque además las casas refugios, que son de la sociedad civil, son precisamente para proteger la vida de la persona. No se puede identificar la dirección ni el nombre porque las casas no están para ser difundidas. Las casas de refugio son donde los llevan las trabajadoras sociales cuando la mujer está en una situación de riesgo grave, donde venida su vida. Entonces las llevamos a las casas refugios. Las casas refugios no necesitan ser difundidas. Pero por lo general a veces está el periodista adelante y dice nos encontramos en el distrito San Martín de Porres, en la casa refugio. No dijo el nombre, pero ya dijo en qué distrito está. Y ustedes saben que el agresor está pendiente para uno estar detrás de la víctima para pedirle que quite la denuncia o si no para darle más golpe, si es que no, a veces, y peor aún, producirle la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que velar por la integridad de las personas víctimas de violencia familiar o sexual o sin suicidio. La sexta pauta está referida a difundir casos de mujeres que salen de una situación de violencia y logran rehacer su vida. Esto es muy importante. Las noticias deben destacar a la mujer que denuncia un hecho de violencia. Pero también hay que darle la esperanza de que hay salida para este tipo de violencia. Porque si solamente presentamos que murió la mujer que denunció, que inclusive denunció ante la comisaría, que fue mal atendida, que no hubo una intervención policial más, que el gobierno no hace nada, que el Ministerio de la Mujer no hace nada, ¿cuál es el mensaje que le doy yo a las personas que están atravesando por una situación similar? O sea, no hay esperanza para ti. Y no puede ser. Hay que darle un mensaje esperanzador a través de la representación o la participación de mujeres que pudieron salir de este tipo de casos, de este tipo de violencia, para que vean que sí hay salida frente a la violencia contra la mujer. Aquí es necesario también recurrir a personajes que tienen éxito a nivel empresarial y que en un determinado momento de su vida sufrieron violencia. Artistas también. Tenemos muchas artistas que han formado parte de nuestra compañía, que han contado que sufrieron víctima de violencia, pero que decidieron en un momento determinado romper con la violencia. Porque asumir que uno está sufriendo violencia es muy difícil. Primero, siente vergüenza, siente temor. ¿Quién la va a ayudar? Porque en muchos casos las mujeres dependen económicamente del agresor. Además, tampoco sienten el apoyo de la familia. Entonces, decidirse a denunciar la violencia es un logro muy importante. y darle la motivación de que puede salir de esa problemática. ¿Y cómo podemos hacer eso? Representando o invitando a las personas que lograron salir de la violencia para exponer su testimonio. Nosotros, dentro del Ministerio de la Mujer, tenemos las facilitadoras en acción, que son personas líderes de la comunidad capacitadas por el Ministerio de la Mujer que muchas de ellas en alguna etapa de sus vidas sufrieron violencia pero que pudieron salir de ella y ahora trabajan para la prevención de violencia. Es importante destacar estos casos también en las noticias, en los reportajes periodísticos. Y así como el Ministerio de la Mujer hay otras instituciones también que tienen este tipo de intervención a través del emprendimiento económico de mujeres que eran víctimas de violencia y que fueron capacitadas para realizar una actividad económica y que ahora ya son independientes económicamente y que han salido de esa etapa tan dura de la violencia. La sexta recomendación es difundir casos no, ya la ley era difundir casos de mujeres que lograron rehacer su vida. La séptima es realizar el seguimiento de los casos. Creemos nosotros que el periodista debe ir mucho más allá no solamente presentar la denuncia sino hacer el seguimiento del caso. ¿Qué fue del agresor que fue acusado de darle una paliza a la mujer de que cometió el crimen o feminicidio? ¿Qué fue su caso? ¿Le dieron la sanción correspondiente conforme a ley? ¿O acaso salió libre? ¿Cuál es la intervención de la policía? Nosotros también necesitamos que los periodistas tengan una actitud vigilante hacia los diversos sectores comprendidos en la ruta de atención de la violencia contra la mujer. Parte de ello somos nosotros del Ministerio de la Mujer pero están las comisarías están los fiscales los jueces es necesario hacer un seguimiento de este caso. No solamente presentar la denuncia muere una mujer y al siguiente día ya estamos en el otro hecho de violencia y no pudimos brindarle la información a la audiencia de qué sucedió con el anterior caso. Es necesario hacerle un seguimiento o sea un reportaje o algún género periodístico que nos puede brindar darle más profundidad. Sabemos que las notas informativas requieren la labor de periodista rápida pero en otros géneros periodísticos si podemos hacer esta amplitud del caso. No solamente darnos mayor tiempo en fechas emblemáticas como es en el caso de la campaña por el Día Internacional de la Mujer o el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre. Allí frecuentemente recibimos la invitación de los periodistas para salir a los medios de comunicación para brindarle datos estadísticos etcétera etcétera pero solamente son bien remarcadas estas solicitudes Marzo de Día de la Mujer y 8 de invierno. Es necesario que este tipo de noticias pues estén presentes y sean visibles a lo largo del año. Asimismo la octava recomendación es facilitar información y a qué nos estamos refiriendo y estamos solicitando que como parte de las noticias se brinden los datos del teléfono de las líneas que brindan ayuda para este tipo de casos. En el caso del Ministerio de la Mujer la línea 100 que brinda un servicio gratuito para las 24 horas del día desde cualquier teléfono ya sea público celular o privado las 24 horas del día. tenemos el servicio de atención urgente de los casos que salen por los medios de comunicación de una denuncia o de un hecho de violencia que necesitan una intervención rápida que está conformado por un equipo de profesionales de trabajador social y psicólogo quienes acuden al lugar del hecho para poderlos llevar y hacer la evaluación del caso y poderlos también derivar a los centros de emergencia mujer pero también hay otras líneas y hay otros porque determinada tenemos nosotros más de 220 centros de emergencia mujer a nivel nacional donde se brinda la atención gratuita a las víctimas y bien se llama centro de emergencia mujer este no está limitado a la mujer sino a todas las personas que sufren violencia lo que quiere también por supuesto a los barujas sino que se llama centro de emergencia mujer porque el 87% de casos de violencia familiar son mujeres y mujeres de todas las edades hace poco contábamos con la participación de unos periodistas españoles de la asociación o la institución interjuris que nos decían ustedes saben que España tiene bastante logros a nivel de tratamiento informativo de la violencia contra la mujer allí por ejemplo las noticias no puede aparecer para nada lo que es crimen pasional ni tratar de justificar a través de un titular la acción violenta y cada noticia ellos han sumido compromisos por lo cual cada que concluyen las noticias la relación de una noticia tiene que obligatoriamente obligatoriamente es decir comprometidamente el servicio de la línea de emergencia de su país entonces también hacia eso va nuestro propósito y nuestro objetivo que todas las noticias que salgan en los medios de comunicación siempre tenga por lo menos la difusión de la línea 100 que nos va a permitir también llegar a cada una de las direcciones de los centros de emergencia local como ustedes saben España se ha avanzado bastante y fue a raíz de un caso emblemático que sucedió no tan lejano en el año 1997 el caso de una mujer Ana Orantes una mujer de 60 años quien fue muerta o asesinada por su pareja cuando esta decidió contar su hecho de violencia en los conocidos programas o realities o por autonómicos ella salió a contar que vivía muchos años de violencia contra la mujer llegó a su casa porque el agresor vivía en su casa y luego de unos días le prendió fuego y murió la mujer este hecho de violencia tomó por indignación a la población que ya la había hecho conocida a través de estos importantes programas que tuvieron en determinada época un alto rating y propició que los mismos periodistas se reunieran y sacaran un manual de urgencia con recomendaciones similares a las que nosotros estamos brindando en estas pautas que llegó incluso a la firma de los medios de comunicación para respetar yo creo que eran como 10 pautas que teníamos 10 recomendaciones a las cuales se fueron adhiriendo los canales más importantes de televisión española entre otros entonces también bajo ese objetivo bajo esa premisa también nuestras pautas de tratamiento hemos puesto también a consideración tanto de los gremios y del colegio de periodistas es así como gracias a la Federación de Periodistas de Perú esta se adhirió a las pautas para poder difundirla entre sus asociados el año a finales de diciembre del 2016 por lo cual vamos a tener un trabajo conjunto también para poder llegar con este tipo de información si se quiere hasta especialización de manera futura la novena pauta está referida a identificar la figura de la razón tanto a nivel individual a su comportamiento público como privado esto por qué porque es necesario que las personas que están atravesando por una situación de violencia lleguen a identificar cuál es el perfil de la persona agresora y que tomen conciencia de su situación de riesgo pedimos nosotros no justificar la actuación de la persona cuando ponemos titulares como la mató por infiel o la o la mató porque llegó tarde etcétera etcétera estamos justificando la actuación de la persona y hasta el determinado caso culpabilizando a la propia víctima de su situación de violencia porque al decir que la mató por infiel el público pues inconsciente dice bueno tuvo razón porque él fue infiel cualquier hombre reacciona así porque esos son estereotipos que nosotros tenemos es parte de la cultura si bien los medios de comunicación reflejan también cuál cuál es la creencia que tiene la población respecto a la violencia y todos sabemos que muchas formas de violencia son naturalizadas por la población porque es frecuente decir sí le dio su chiquita pero no tanto para que aprenda o para que le sirva de lección y esa es una forma de justificar la violencia y como hemos pedido nosotros no existe ninguna justificación para la violencia y el único culpable de la violencia solo es el agresor aquí la mujer no es víctima no es culpable de la violencia no es culpable porque le fue infiel porque salió a la discoteca porque entre paréntesis no lo atendió etcétera etcétera la mujer puede hacer todo eso pero nada nada en absoluto justifica la violencia hacia ella entonces es necesario identificar el agresor tanto en su comportamiento en su comportamiento dentro de su familia como en su comportamiento público porque como hemos dicho el agresor pues no va golpeando por ejemplo a su jefe no se atrevería no va golpeando al vecino más fuerte no lo haría ¿con quién lo hace? con alguien que está subordinado a alguien en este caso la víctima de violencia por ejemplo les leo algunos de los titulares que intentan justificar la violencia me rechazó me rechazó y la maté dice un titular de un conocido periódico ojo ¿no? en el año 2012 igualmente en el año 2011 también del diario Ajá asesina esposa golpe porque llegó tarde porque esos son los titulares que se presentan en la televisión y más reciente también ¿no? en el 2014 todos los noliciarios siempre titulan crimen pasional y la clásica celoso mata a su mujer siempre los celos es una forma de justificación a este tipo de violencia la décima recomendación es tratar es darle un tratamiento informativo y novedoso todos los días dan noticias de violencia contra la mujer los noticiarios la primera media hora está dedicada a crímenes a muerte a violencia contra la mujer entonces lo que pedimos es darle otro tipo de tratamiento porque no queremos que la población pierda la sensibilidad frente a estos hechos de violencia lo que se llama el efecto narcotizante o de agramecimiento ya incluso ya no nos extraña que una mujer haya sido golpeada ¿no? estamos viendo a ver la violencia más cruel para que despierte nuestra atención porque que un hombre pegue a una mujer digamos dentro del argot periodístico no es noticia que le arrojó agua caliente y la desfiguró sí que la mató también lo que pedimos es eso darle otro enfoque nos dicen no tratarlo como un dato más como una cifra más no de otro caso de feminicidio otra muerte más ya son 70 muertes ya vamos 40.000 casos de violencia lo que pedimos es una no el dato por el dato es la interpretación de ese dato ¿y cómo podemos dar este tratamiento informativo novedoso? a través de la prevención nosotros en el Ministerio de la Mujer desde el año 2010 por ejemplo venimos trabajando una campaña de prevención dirigida a adolescentes y jóvenes para abordar la violencia desde la etapa de enamoramiento muchas veces no se considera que desde esa etapa de enamoramiento ya está el germen de la violencia porque cuando un enamorado le prohíbe a la chica que no se viste de tal o cual forma cuando le dice dame la contraseña de tu celular o de tu facebook etc esos son indicadores de violencia que más tarde se convertirán en la violencia física en la violencia psicológica y hasta en la muerte o feminicidio de la mujer entonces esta campaña es una forma de abordar las noticias ya no a través de muerte pero si a través de la prevención tenemos como parte de esta campaña diferentes metodologías que son atractivas para los jóvenes y adolescentes el Ministerio de la Mujer trabaja con los jóvenes y adolescentes en los colegios en las universidades pero no solamente a través de charlas o talleres sino también a través de juegos a través del juego a través del canto a través de de videos entonces son formas novedosas que nosotros estamos planteando para para prevenir la violencia contra la mujer y solicitamos a los periodistas con las nuevas tecnologías de información que actualmente dominan poderle darle un enfoque novedoso a ver si nos pueden ayudar con eso desde la prevención nosotros marcamos desde la prevención o desde la nueva masculinidad lo que promovemos es eso nuevas relaciones entre el hombre y la mujer no desde poder no desde yo te mando tú obedeces sino del respeto el respeto hacia hacia las mujeres porque todos somos iguales en derechos y oportunidades después apelamos también a que la información de violencia sea tratada o convertir la información en un servicio lo que se suele llamar periodismo social o periodismo participativo desde ese enfoque que sea abordada la violencia contra la mujer no solamente dar el problema sino invitar a la población a las autoridades y a todos los actores locales involucrados en esta temática a ser parte de la solución que bueno sería que un programa radial y no solamente inviten al representante del ministerio de la mujer sino también al representante del gobierno regional al representante de las municipalidades que de acuerdo a la ley orgánica tiene que hacer prevención de la violencia contra la mujer así como construir casas de refugio porque eso forma parte de las obligaciones del gobierno del gobierno local porque muchas veces decimos el ministerio de la mujer no hace nada claro nos falta a nosotros también difundir nuestras acciones porque nuestras acciones preventivas no son noticias ¿qué es noticia? es la muerte de una mujer pues el golpe es la violencia las acciones preventivas no tanto por eso pareciera que no se hace nada si se hace probablemente y estemos de acuerdo no lo suficiente porque no es tarea solo del ministerio de la mujer es tarea de todas y todos de las instituciones pero también de las de las y los ciudadanos o sea a mí desde mi desde mi profesión como periodista ¿cómo podría yo contribuir a prevenir la violencia? precisamente haciendo un adecuado tratamiento de este tipo de violencia y la última pauta formar y especializar a los periodistas en temas de violencia contra la mujer esto es muy importante tenemos nosotros periodistas políticos económicos deportivos hasta de sociales pero no hay periodistas especializados en temas sociales y menos en temas de violencia contra la mujer por eso ha sido nuestra alianza también con la federación con la asociación nacional de periodistas y el colegio de periodistas porque queremos articular este trabajo para que las periodistas y las personas interesadas puedan recibir una capacitación de parte del ministerio para poder tener la especialización con respecto a esta temática de saber por qué llamamos violencia de género violencia contra la mujer violencia familiar violencia sexual trata de personas etcétera etcétera nuestro énfasis principal si bien es cierto está puesto en tema de violencia familiar o tema de violencia sexual y feminicidio que son los tipos de violencia más frecuentes también no se restringen estas pautas solamente este tipo de violencia porque puede hacerse extensivo también a las personas o a las mujeres que están sufriendo otro tipo de violencia o restringimiento sexual o la trata de personas entre otros entonces ese es nuestro compromiso a la que hemos acudido aquí a la Federación de Periodistas para que en lo posible que podamos articular esta especialización porque entendemos nosotros que de la forma como los periodistas traten la noticia se va a ser parte de la problemática o parte de la solución y apostamos por esto seamos nosotros actores de prevención de la violencia desde nuestra profesión muchas gracias aplausos